Tras más de 12 años de odisea espacial, la sonda europea Rosetta se estrelló voluntariamente el viernes en la tumba helada donde descansará, el cometa 67P, apodado Churi. Puedo anunciar el éxito en este histórico descenso de Rosetta hacia el 67P y declaro entonces el fin de la misión de Rosetta. Esta es la culminación de un éxito científico y técnico tremendo para esta misión. La sonda pionera no estaba concebida para aterrizar, pero los ingenieros hicieron todo para que el impacto controlado en el cometa fuese lo más suave posible. De esta forma, Rosetta descendió durante 14 horas desde una altura de 19 kilómetros a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La sonda utilizó sus últimas fuerzas para acumular la mayor cantidad posible de imágenes y datos de este último viaje. Luego, apagó para siempre todos sus circuitos. Decidida en 1993 por la Agencia Espacial Europea, la misión Rosetta apuntaba a comprender mejor nuestro sistema solar. Los datos recabados ocuparán ahora durante décadas a los científicos que esperan respuestas sobre el papel que pudieron desempeñar los cometas en la aparición de la vida en la Tierra.